Y desde el corazón del Alto Piura, aquí están los cariñositos del amor, y Pato Láser, y para todo el Perú. Kirimoyeña, yo ya me voy, pronto, muy pronto he de regresar. Kirimoyeña, yo ya me voy, pronto, muy pronto he de regresar. Me voy muy lejos, lejos de aquí, con esperanzas de progresar. Me voy muy lejos, lejos de aquí, con esperanzas de progresar. Kirimoyeña, tierra querida, tú vas prendida en mi corazón. Mi chirimoyeña, tierra querida, tú vas prendida en mi corazón. Somos tus hijos que te cantamos alegremente esta canción. Somos tus hijos que te cantamos alegremente esta canción. Y nos vamos a Santa Catalina de Bosa, para Samuel García y esposa. Y como lo gozan en clima, Clemente Pintao y esposa. Somos Infanto Láser, desde el Alto Piura con amor. Esa es mi tierra, tierra querida, que nunca, nunca yo he de olvidar. Esa es mi tierra, tierra querida, que nunca, nunca yo he de olvidar. Mi chirimoyeña, tierra querida, tú vas prendida en mi corazón. Mi chirimoyeña, tierra querida, tú vas prendida en mi corazón. Somos tus hijos que te cantamos alegremente esta canción. Somos tus hijos que te cantamos alegremente esta canción. Somos tus hijos que te cantamos alegremente esta canción. Y nos vamos a Chirimoyos, para la familia Guamán Córdoba. Buena y loy, Guamán. Y desde el corazón del Alto Piura, aquí están los cariñositos del amor. Infanto Láser, y para todo el Perú. Quirimoyeña, yo ya me voy, pronto, muy pronto, he de regresar. Quirimoyeña, yo ya me voy, pronto, muy pronto, he de regresar. Me voy muy lejos, lejos de aquí, con esperanzas de progresar. Me voy muy lejos, lejos de aquí, con esperanzas de progresar. Mi Chirimoyos, tierra querida, tú vas prendida en mi corazón. Mi Chirimoyos, tierra querida, tú vas prendida en mi corazón. Somos tus hijos que te cantamos alegremente esta canción. Somos tus hijos que te cantamos alegremente esta canción. Y nos vamos a Santa Catalina de Mosa, para Samuel García y esposa. Y como lo gozan en clima, Clemente Pintao y esposa. Somos Infanto Láser, desde el Alto Piura con amor. Producciones musicales, éxitos del mundo. Sóstimo Franco Valverde. Esa es mi tierra, tierra querida, que nunca, nunca yo he de olvidar. Esa es mi tierra, tierra querida, que nunca, nunca yo he de olvidar. Gracias.